Hola, estamos en Estados Unidos con el Dr. Edgar Ramos. Estamos en un curso de deformidad de la columna. Estamos con el Dr. Orellana, estamos con el Dr. Ramos, que nos acompaña desde Chile. Nos va a contar un poco qué se hace con la cirugía de columna, con la escoliosis del adulto, con la deformidad. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito qué se hace allá. Bueno, en general, la aproximación a los pacientes con deformidades de columna o escoliosis del adulto es una patología de verdad un poco complicada, por lo que hay que hacer un estudio antes de la cirugía o antes del tratamiento, un estudio completo que incluye tanto la historia clínica como los elementos diagnósticos. Entre eso, utilizamos tomografía, rayo X panorámica para ver el balance sagital, el balance coronal y el estudio con resonancia magnética. ¿Tiene un grupo etario de corte donde usted diga a partir de acá yo ya no opero más? ¿O cuál es la edad prevalente de sus pacientes? La mayoría son pacientes mayores de 50 años. Le hago una pregunta que muchas veces la gente se hace. ¿Es una cirugía segura para el paciente? ¿Cómo lo viven allá con la tecnología? Bueno, en realidad la última tecnología da un margen de seguridad mucho más alto que se daba antes. Sobre todo cuando se hace la aproximación mínimamente invasiva, que es la parte primera que hacemos en el procedimiento. Bien, nosotros en Argentina contamos con esto. ¿En Chile también se cuenta con esta tecnología? Sí, tal vez. Doctor Reyyan, una última pregunta. La pregunta de eso estaba bien. ¿Te dedicas más a estudios y a los adultos o también a los adolescentes? ¿También hago qué? ¿Adolescentes? No, adolescentes no hago. Generalmente es curioso. Bárbaro. Muchas gracias. Gracias.